Tal como anuncié, estamos ahora para empezar nuestra conversa. Teresa, vamos a darle el pase primero a Teresa Astoraime. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días, Rámulo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Invitación. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Levantarse temprano? Es un sacrificio, pero es excitante, porque estás haciendo lo que te gusta, lo que estás estudiando, y entonces es gratificante. Eso es importante, verlo de ese lado positivo. Rosmerita Para, ¿cómo estás? Buenos días, Rómulo. Buenos días, queridos televidentes. Gracias por la invitación, al igual que mi amiga y mi colega Teresa. El motivo de nuestra presencia acá es para poder hablar acerca de los ninis. Sí, vamos a hablar de los ninis, pero primero cuéntame un poquito de ti. Sí, cuéntame un poquito, a ver, ¿eres hija única? ¿Tienes familia? Cuéntame un poquito. Claro, bueno, yo soy hija única, mi madre es una persona comerciante que ha sabido salir adelante siendo madre soltera hasta un cierto momento. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder estudiar y también poder practicar algo que me apasiona, que adoro y que amo y que voy a morir haciendo lo que voy a hacer, que es ser periodista, ser comunicadora. Muy bien. ¿Qué mejor lugar para poder empezar a hablar, a expresar mis puntos de vista en el programa donde estoy practicando, que es Pymes Perú Radio y Televisión? Muy bien, muy definida. Ella sabe que su vocación es definitivamente trabajar en las comunicaciones, ojalá en esta tarea de las comunicaciones diferentes, de ser una buena periodista, de ser una buena periodista, de ser una buena periodista, de ser una buena periodista de seguro que ya lo eres, porque el título es un soporte, pero la realización de las personas es como uno se construye, como uno se desarrolla, como uno abraza a la vida. Hay miles y miles de periodistas en el Perú y en el mundo que posiblemente no tienen esa capacidad, esa fortaleza y que varios de ellos actúan como una especie de un robotito. Y si le dicen que vayan a hacer una comisión y eso es lo que hacen, ustedes tienen que hacer algo más. ¿Por qué elegiste, Teresa, estudiar ciencias de la comunicación? Bueno, yo he elegido esta carrera porque me gusta estar con la gente, me gusta interactuar con la gente, me gusta saber sus casos, digamos, cómo viven, cómo se desarrollan, me gusta estar con la gente, ayudar también, me gusta ayudar mucho. Pero ahora, último, me estoy interesando más por, no sé si es una manía, no sé, pero me gustan los, ayudar a los animales, a los perritos que están en la calle. Bueno, va a ser una periodista especializada en el sector veterinario, en el sector animales. Y a veces digo, ¿por qué no he sido veterinario si me gustan los animales? Bueno, pero no es tan lejos, hacer comunicaciones, he estado viendo por el cable algunos programas especializados, definitivamente en un periodismo especializado en el tema de animales, que los hay. En México hay el club, por ejemplo, de las mascotas y que tienen toda una área de comunicaciones, tienen una serie de publicaciones, tanto en tema de noticias como también en material educativo. No es distante, depende como uno quiera especializarse. Sí, yo más adelante quisiera también tener una fundación para ayudar a estos animales de la calle, porque me gustaría, porque cada vez que veo me da tristeza, pues, ¿no? Como la gente es tan, o sea, las personas se descuidan tanto de estos animales, o sea, lo crían, pero como no ven que tienen, no pueden, o sea, solventarlos más adelante o criarlos como se debe, lo botan o lo dejan en la calle, ¿no? A su destino. Y eso me parece... ¿Tú tienes mascotas en la casa? Sí, sí, tengo. ¿Qué tipo de mascotas? Perritos. Perritos, muy bien. Y digamos un poquito de la familia. Ah, yo tengo tres hermanos, contando conmigo somos tres. Tengo una hermana que está, estudia ingeniería de sistemas y tengo mi hermano que ayuda a mis padres en su negocio. ¿Qué negocio? De comida. ¿Comida? Sí. Bueno, son emprendedores, entonces los padres de ustedes... Este es uno de los temas que vamos a profundizar un poquito más adelante, el vinil, digamos, de una formación donde nos enseñan a trabajar, nos enseñan a generar recursos, es decir, ¿quieres comer? Cocina, pues. ¿No? ¿Alguna vez a mí yo sí o no? Sí. ¿Tienes hambre? Prepárate, pues. ¿Te han dicho alguna vez, Rosemary? Sí, sí. De hecho, a veces también, como que sí, es cierto, yo vivo en una familia emprendedora, de mi madre sobre todo, pero sí, a veces los padres por haber pasado todo lo que han sufrido, pues no quieren que los hijos pasen lo mismo. Y yo me acuerdo que cuando era niña, pues mi mamá me decía, quédate en la casa. Y a mí me daba hambre y me decía, tengo hambre, le decía a mi prima, tengo hambre, tienes hambre, cocínate, pues, aprende a cocinar. Entonces, ya ahí, quemándome y todo, aprendí a cocinar. Bueno, así es la vida, ¿no? Hay que, digamos, enfrentarlo. Por ejemplo, en la parte inicial del programa yo señalaba que hay tres tipos de personas que a la hora de despertarse, algunos se despiertan con ese ánimo, con esa fuerza, muy claro en la mente de las cosas que, de las tareas que tienen que cumplir en el día, pero hay otro que no sabe qué es lo que va a hacer y otro que no quiere levantarse y muchas veces queda dormido, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes tienen esta chispa emprendedora, si eso me alegra. O sea, me preocupa, sí, cuando veo las noticias, muchos jóvenes, hoy día en los medios de comunicación, adolescentes, menores de edad, autores de crímenes, de bandas delincuenciales, ¿no es cierto? Eso preocupa. Definitivamente la pérdida de valores, cada vez, mientras más van pasando los años, se demuestra cada vez más. Suben más los porcentajes, sí, es verdad. Por ejemplo, yo provengo de un cono sur de Villa El Salvador y la abundancia de jóvenes que están en los malos caminos, ya sean pandilleros, como se dice, ya sean personas que roban, es abundante y muchas veces la consecuencia de ellos es porque ya sus padres o porque sus hermanos también son los mismos y no sienten, no tienen el apoyo para poder estudiar. ¿Ese es un problema que está azotando, golpeando a nuestra sociedad? Sí, por donde yo también vivo, ¿qué distrito? San Juan de Miraflores, también hay, como dice Rosemary, mi compañera, personas o jóvenes que se dedican a la delincuencia, a la vida fácil. A mí me parece lamentable que pierdan su juventud en cosas que no les va a llevar nada más adelante, cuando sean mayores, ¿en qué se van a dedicar? En lo mismo, ¿no? Van a tener familia y su familia va a seguir lo mismo, va a seguir el mismo ejemplo, ya sea su hija o hijo, porque la hija también puede decir, si mi padre ha sido así, ¿por qué yo no? No tiene derecho tampoco a decirme. Entonces, eso está... Es como un padre que llegaba borracho a su casa y un día de ellos, el chiquillo de 13 años, llega borracho a la casa y el papá le dice, ¿cómo? ¿qué has hecho? ¿de quién te ha enseñado que tienes que tomar si tú no eres mayor de edad? Papá, a mí sí me llamas la atención, a ti nadie te llama la atención porque eres mayor de edad, pero tú también vienes borracho. Es decir, en otras palabras, ¿qué ejemplo me da? ¿no es cierto? Una conversa amena aquí con Teresa y Rosemary, dos colegas que me acompañan en la jornada de hacer comunicaciones diferentes, estudiantes de ciencias de la comunicación, pero vaya que estoy satisfecho de ver los conceptos definidos que tienen cada uno de ellas. Y ahora sí, hablemos de los ninis. Se dice en una investigación que dos jóvenes de una familia influyente en España decidieron no trabajar ni estudiar para vivir de la riqueza de sus padres y pusieron, nosotros somos los ninis. Y ahí nace, aparentemente, según una investigación, los ninis. Pero esto se trasladó a Francia y en Francia le llaman el tangui. Y obviamente en Italia los llaman los mamani. O sea, los mamani en Italia significa que no trabajan ni estudian. Y en Francia, repito, se llaman los tangui. Ahora, ¿cuál es el origen de esta gente? Se dice que inicialmente proceden de la clase media alta. El otro origen es la influencia del internet. Y el otro del origen es las malas juntas con quienes se acompañan en la zona, en el vecindario o lo que fuera. Rosemary, hablemos de los ninis. Antes, yo he averiguado también, y he averiguado que en Estados Unidos la palabra ninis tiene un acrónimo que es la palabra nit, que significa, así como tú lo mencionaste, ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación. Ajá, interesante. Muy bien. Bueno, entonces, ¿es una corriente? Sí, 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 definitivamente sí. En mi caso estoy averiguando un poco acerca de cuáles son las causas, qué es lo que hace que uno se vuelva nini, y es que hay muchas personas que tenemos el concepto de que nini son necesariamente las personas que tienen de familias adineradas, que por eso, como tienen algo que los pueda sustentar, no trabajan, no estudian. Aunque eso puede cambiar, vamos a seguir viendo más adelante, porque en las cifras que dio el entonces viceministro de Empleo, Edgar Quispe Rondón, señala 19,2% de ninis en el Perú, y de hecho el INEI lo confirma, una cifra de próximo al medio millón entre la edad de 14 y 17 años, y más de un millón en adelante. Pero, ¿cómo has evaluado, cómo evalúas tú a los ninis, Tere? Bueno, yo pienso que son personas que, digamos que no les interesa la responsabilidad, no quieren tener responsabilidad, por ende, prefieren que sus padres les mantengan, ¿no?, a cierta edad que tengan también. Si tendríamos que buscar un responsable, ¿a quién lo responsabilizamos? ¿Al nini, a los padres, al profesor, a la sociedad, a quién lo responsabilizamos? Yo diría a los padres, porque los padres son los que están manteniéndolo, no les dice, ¿sabes qué trabaja?, o si les dice, ya es un poco tarde, porque ya le han acostumbrado a eso. Entonces, va a ser muy difícil que él diga, yo voy a trabajar por mi propia voluntad, va a ser muy difícil, porque ya está acostumbrado a esa vida. Ahora, es un problema no solo del Perú, de acuerdo a la OIT se dice que hay 4 millones 600 mil ninis en la región de América Latina, es decir, más de 4 millones de jóvenes que no estudian y trabajan. Sí, de hecho, en las estadísticas, disculpen, yo he encontrado que son 8.2 millones de jóvenes, de las cuales, como tú dices... ¿En América Latina? En Perú, de las cuales... No, 8 millones, ¿cuánto? 8.2 millones de jóvenes. De jóvenes, ¿de las cuales? De las cuales, 4 millones trabajan en malas condiciones y solo un millón de los jóvenes trabajan en buenas condiciones y puede ser también esto una de las consecuencias de los ninis. Ajá, a ver, vamos a ver las consecuencias, porque habría varias razones, ¿no es cierto?, algunos lo culpan a los padres, que de hecho tienen una gran responsabilidad, se culpa a los medios de comunicación, se culpa a los profesores, ayer hubo un incidente en un colegio en el Callao, un estudiante de secundaria disparó con una arma de guerra a un compañero en el aula, es decir, hay varios responsables, pero tú has señalado uno de ellos, que los jóvenes están mal empleados, y entonces acá hay un tema, cuando yo leía sobre el Ministerio de Trabajo, dice, ¿a qué les enseñamos a hacer su currículum y cómo presentarse? Es que en las universidades todavía están tratando de formar gente para que vaya a buscar chamba, y muchas veces mal estructurado su currículum porque le pones tantas cosas bonitas y a la hora que llegas a la práctica está distante. Dime. Lo que pasa, disculpa Teresa, lo que pasa es que a nosotros nos están educando para ser dependientes de, no para ser independientes, no para generar nuestros propios ingresos con nuestras habilidades, sino para salir y trabajar para alguien y depender de esa persona. Yo diría que, claro, dependen de una persona porque lo ven fácil, lo dependen porque lo ven fácil, estos, bueno, los ninis lo ven fácil, lo ven la vida fácil, y como también comentaron que llegan a la delincuencia, y ustedes, bueno, en el corte comercial estábamos hablando que cómo generan ingresos, ¿no?, si no trabajan, si solo sus papás les dan, y si es que sus papás les dan y cuando sean viejitos, ya no les, o sea, no tengan esa solvencia, y si son de economía, digamos, una economía baja, entonces ellos se solventan porque, como están en delincuencia, roban, pues, roban, y eso le genera... Ahora, hay una frase que usan estos ninis, ¿no?, dice, mira a Facundo que no hizo una profesión, no estudió y tiene dinero, es un exitoso, y mira a mi hermano, tiene dos maestrías, tiene un doctorado, y está sin chamba, y yo, ¿por qué me voy a...? Cualquier momento empiezo a trabajar, cualquier momento hago la mía, no necesito una profesión, en cualquier momento yo voy a hacer plata, es un consuelo que a veces incorporan en su diario vivir, ¿es correcto? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, ya he escuchado, yo también conozco a un familiar, y yo le digo, ¿no?, ¿por qué no trabajas?, ¿por qué no estudias una carrera técnica?, ¿no?, para que más adelante te puedas defender en algo, me dicen, no, yo no soy para los estudios, yo soy para los negocios. ¿Y qué negocio tienes? Yo le digo así, pero entonces comienza con algo, si te gusta, hazlo, no más adelante, o sea... Ese es el gran tema, me piden ver un video, a ver, vamos a producción, a ver, ¿quieren compartir con nosotros una reflexión con un video? Y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quedo... Tu único defecto es que no quieres trabajar, no quieres estudiar. El retrato de la desfaxatea. Tampoco me gusta tener un trabajo que tenga que ir todos los días, así, cumplir horarios, como... no sé. Por un lado me gustaría, pero nunca me gustó mucho estudiar, no es que me cueste estudiar, pero nunca fui muy fanático del estudio, los llamo a los chicos para ir a patinar y ando hasta tarde y lo que más me gusta es poder tener tiempo para andar y, yo qué sé, disfrutar con los chicos. No se trata de habitantes de barrios marginales o personas con alguna patología psicológica, son lo que los sociólogos llaman jóvenes ni-ni, que ni trabajan ni estudian, aunque estén en perfectas condiciones para hacerlo. Yo digo que ni-ni es quien pudiendo elegir, no elige. Pero los sociólogos estiman que el de los jóvenes ni-ni es un fenómeno en aumento en todo el mundo. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo indica que en América Latina 22 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, lo que significa que el 21% de la población de entre 16 y 29 años de la región no se dedica a nada. La figura de los padres juega un papel vital en el mantenimiento de esta generación. Sí, muchas veces los padres se hipotecan para poder dar un confort y un estándar de vida a los hijos, que en realidad no beneficia ni a padres ni a hijos. Erick, ya está la comida, ven a comer. Sí, ahorita mami, ahorita nada más termino el juego y ya, sale, y me traes mi comida acá, sale, porque aquí me gusta comer. Nada, ven a la mesa a comer. No mamá, ahorita, ahorita, es que ya voy pasando el nivel ahorita, espérate. Ya deja esos benditos videojuegos que no te van a dejar nada. No mamá, ahorita, sí, es que voy a ganar. Se terminó, llegó el fin y no tienes otra opción, o cambias o te vas a quedar solo. Bueno, ahora estamos hablando de los ninis, la próxima semana vamos a hablar de los sí, sí. O sea, de los sí se puede. Así es, sí son chambas. Sí estudian. Sí son chambas, sí estudios, sí trabajos. Sí estudian, sí trabajos. Sí pueden, ¿cierto? Así es. Pero es dura, el cuadro que hemos visto es una realidad. Es la realidad, lamentablemente, pero un ejemplo, yo doy un ejemplo, yo he trabajado en una empresa casi dos años, por mi propia voluntad, para generar ingresos para mí, para juntar con mi universidad. Y, pero, cuando me retiré, una tía mía me dice, Milaros, tú has trabajado en esta empresa, por favor, jálale a mi hijo, me dice, porque no encuentra trabajo. Pero yo le digo, tía, pero si tu hijo no sale ni a buscar trabajo, ¿cómo va a encontrar? Y me dice, no, llévale, por favor, que quiero que se ocupe en algo, distraído, tiene que estar en algo. Ya, yo le dije, ya tía, yo la voy a llevar. Yo le llevé. Y quedó mal. No me leía eso. Duró tres días. Tres días. Porque no le gustó. Claro. Es que... Tienen cargo de gerente, sin saber... Sí, el trabajo era, para los hombres era bien, o sea, bien... Tenían que hacer un trabajo de esfuerzo. Y digamos que a él no le gustó, pero yo veo, en el trabajo también había jovencitas que también hacían esfuerzo, pero aún así seguían, duraban en el trabajo. ¿Por qué? Por la misma necesidad. Y también porque ellos quieren ponerle empeño en el trabajo, ¿no? Y no retirarse así nomás. Quieres ser diferente. Quieres ser una persona que alcanzas metas. La tasa de desempleo de los adultos es muy diferente a la tasa de desempleo de los jóvenes. Yo, en lo personal, pienso de que uno de los factores por el cual uno pertenece al grupo de los ninis es por recibir tanto rechazo. Porque a veces los jóvenes... Hoy en día, los jóvenes del siglo XXI, tenemos ganas de hacer negocio, la gran mayoría. Ganas de ser alguien en la vida. Ganas de poder generar nuestros propios ingresos, como lo mencioné anteriormente. Tiene se debe depender de alguien. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos padres que... Los hijos tienen estas ganas, pero los padres dicen, no, no, tú no puedes, no, tú no lo vas a hacer, no, tú quédate en casa, no, tú esto, puente a estudiar. Y digo, si no me dan la oportunidad, no me apoyan, entonces, ¿para qué voy a estudiar si no voy a poder hacer algo que yo quiero, si siempre me lo van a rechazar? Comparto con ustedes y con nuestros televidentes seis casos de adolescentes a jóvenes emprendedores exitosos en el mundo. De una fuente de negocios y emprendimientos. Y vea, la primera de ellas es Isabela, 17 años de edad. Comenzó cuando tenía 14 años. Para celebrar su cumpleaños número 16, ella pidió que le regalaran un auto usado. Y la respuesta de los padres fue, si quieres adquirir un auto, gana el dinero que necesitas para comprarlo. En otras palabras, trabaja. Dice que Isabela tenía 350 dólares ahorrado. Y con ello, empezó a buscar trabajo de sirviente en una casa para seguir ahorrando dinero. Y vio las joyas que usaban sus patrones. Y hoy día, Isabela, ya no solo comercializa, ahora fabrica, comercializa, tiene su propia empresa que se llama Origami, ha facturado 24 millones de dólares y ha establecido como meta llegar a 250 millones de dólares. Una señorita de 17 años. Mossiak, de 11 años, vio las corbatas por internet, algunas corbatas novedosas, y le preguntó a su abuela, ¿cómo se puede hacer para tener una corbata? Y le dijo, la única forma es comprarlo. Y la respuesta fue, gánate el dinero y lo vas a comprar. Y este niño no hizo otra cosa que aprender a hacer el diseño. Hoy día, este adolescente prácticamente ha ganado a la fecha 30 mil dólares. Todavía está de niño adolescente. Pero igual podemos ver a los de Madison, quien creó una joven de 15 años, empezó a diseñar sus sandallas y ahora no solo hace sandallas, ha colocado 60 mil pares de sandallas en el mercado. Ahora provee a cadenas de tiendas importantes en Estados Unidos. Y ya no solo sandallas, su marca es Fish Floss, no solo es su marca, sino ha superado el millón de dólares de facturación. Hemos hablado aquí de Michael Simon, del peruano que desarrolló estos aplicativos y lo ha contratado el Facebook, ¿no es cierto? Que es un logro para los peruanos. Pero podríamos hablar allí de otro, de Jasmine. 22 años, a los 11 años empezó a desarrollar productos naturales para la belleza. 11 años, no tenía que cumplir 20 años. Estos ejemplos, y el quinto, obviamente, empezó también a los 9 años, Henry Patterson, es posiblemente uno de los jóvenes que hoy día tiene 3 negocios. Y uno de los negocios se llama No Antes del Té, es un restaurante. Otro de los negocios es un negocio de venta de caramelos para niños. Lo cierto es que hayan desarrollado marca y han desarrollado una proyección de lo que quieren ser en adelante. ¿Cuántos sueños hay que tener para lograr éxito? No hay una de esta lección. De hecho, querer es poder, Rúmulo. Si uno quiere, lo hace. Sin importar las mil piedras que se te puede presentar en el camino, si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer y lo vas a lograr. Solo está en poder pensar en positivo. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ser una gran periodista de raza y cambiar el concepto que tiene de nosotros. La mayoría piensa que somos pateros, como se le dice, que simplemente queremos quedar... Vemos a quienes nos conviene y a quienes no. Yo quiero cambiar ese concepto. Quiero ser que el periodista vuelva a ser lo que eran los tiempos de Hildebrandt. Que diga la verdad. ¿Tú admiras a Hildebrandt? Claro que sí. Me interesa mucho de la manera de cómo él es... El punto de vista que él tiene. Él es muy imparcial y él es muy directo con las cosas. No importa el precio porque le ha tocado pasar momentos bastante difíciles. Sí, sí, sí. Me acuerdo, respecto un poco a hablando de Hildebrandt, que en el tiempo del terrorismo había una lista en donde él en su programa, en aquel entonces, sacó una lista en donde estaba su nombre. Y que si él le presentaba, lo iban a matar. Y aún a pesar de eso, él lo hizo. Porque eso es el periodista. Muy bien. Una periodista de raza. Eso es lo que usted ha definido el día de hoy, la que usted se está construyendo para el futuro. ¿Cómo nos vemos hacia el futuro, Teresa? Bueno, yo especialmente, también me gusta el periodismo de deportes. Me gustaría ir a un mundial, representando acá un canal. Muy bien. Hay que tener proyectos de vida, ¿no? Hay que mirar cómo queremos vernos de aquí a 10 años, 20 años, 30 años. Yo tengo 51 años de vida. Y hay metas que los soñé a los 7 años y no los logro todavía. Me falta, pero estoy seguro que los voy a lograr. Y varios otros ya los logré. Empecé a trabajar a los 7 años. A los 16 llegué a ser militar. A los 18, gerente del bazar de la quinta región militar. Y sucesivamente, con mucho esfuerzo, sí. Hay que levantarnos temprano. Hay que dormir a veces pocas horas, algunas veces. O sea, hay que desarrollar de nuestra parte. Las cosas no suceden esperando, sentado, que alguien venga a ofrecerte un trabajo. El consejo que podemos dar a los ninis es que empiecen, que reaccionen, que se pongan las pilas, que no piensen. El papá, la mamá, le va a ayudar hasta donde le es posible, hasta donde las fuerzas le permiten. Nunca es tarde también. Nunca es tarde. Nunca es tarde. De una u otra manera, se van a dar cuenta que lo que están haciendo, más adelante no va a tener un producto, digamos. Lo que están haciendo es estancar su vida en eso. Pues lo importante es cómo quieres verte. Y esa es la orientación que le decimos, los años pasan. Sí. Y te das cuenta que no hiciste nada en la vida y luego viene el tema de lamentos. Ahora, si hay algún momento que a veces en la vida se camina, tropiezas, caes, es que no te quedes en el piso. Te levantas. Te caes dos veces. Tu éxito va a estar cuando te levantas de estar en el piso. Exacto. Cuando te caes dos veces. Cuando te caes dos veces, te levantas tres. Así es, tienes que levantarte. Y respecto a lo que tú mencionabas acerca, nunca es tarde, Teresa, esto es mi señor Rómulo, es que como le mencionaba en cortes comerciales, la juventud es corta y la vejez es larga. Entonces, no hay que desperdiciar todo lo que tenemos ahorita, porque más adelante no vamos a poder, no vamos a tener la misma habilidad para hacer las cosas como las que podemos hacer ahora. Cuando ya somos mayores, si no hemos tenido estudios, si no hemos tenido, si no sabemos qué es trabajar, probablemente nos veamos de acá cuando tenemos 70 o 60 o 50 años, ya pidiendo limosnas o ya prácticamente mendigando y rogando que te den un plato de comida. Hay que terminar con esta reflexión, el sé pero no sé. Y yo lo único que sé es cuándo nací y hasta dónde llegué, hasta donde estamos sentados en este momento. Lo que no sé es lo que va a pasar más tarde, lo que va a pasar mañana o lo que viene en el futuro. Pero también lo que sé es que mi sueño estará vigente por siempre, no morirá jamás. Bien, Teresa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rómulo, y espero que tomen reflexión esas personas de los ninis, que nunca es tarde, como dije, y que hagan de su vida algo productivo. Perfecto. Este es sobre el inicio, Rosemary, nos toca trabajar y traer a varios jóvenes. La próxima semana no hablamos de los ninis, hablamos de los sí, sí. ¿Sí? Y hoy a las 3 de la tarde, la primera reunión del equipo de profesionales y técnicos rumbo a conquistar las regiones de nuestro país y las municipalidades con aportes, obviamente, de personas experimentadas en los diferentes campos. Pymes Perú va creciendo. Pymes Perú Radio, Pymes Perú Televisión, Pymes Perú Redes Sociales, y pronto tenemos una noticia adicional. Que Dios os bendiga. Hasta mañana. Pymes Perú적인 Pymes Perú. Gracias.